Me cansé de robarte, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, sus labios salieron, vuelvo a decirme, ya no te quiero No sé, ni que me quieras, ya en un abismo profundo y negro, como mi suerte Quiso hallar el olvido, al destino jalisco Pero aquellos mayas y si aquel tequila me hicieron llorar Gracias por ver el video